Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón De persona buena, claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Por mí, por mí todo bien Yo te desocupo mañana Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente, claramente Claramente no es como suena Claramente no es como suena Claramente no es como suena No es nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Es una voz Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar No falla no falla No falla mi memoria No falla mi memoria No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Que gané la lotería Yo gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Nací No falla mi memoria No falla mi memoria No falla mi memoria La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me ha besido La, 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 la El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Y el culo me volvió un teco Hey Micro Dos y Rola Oxi Regresando a su olevioclossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí No me las congelas Ese fenomenal No hay gravedad No me las congelas 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 Algo fuera de aquí No me las congelas Adiós. Pero no hay nada más y de puta que hay sexo en venganza. ¿Por qué dime tú vestir quién puñeta se cansa? Se escuchan tus gritos por toda la casa. Pelea y chingajera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Una vez estaba tirado pa' atrás en el castillo. Ya tú sabes en el maíz. Fumando con el corillo. Y la baby me mandó un texto. Diciéndome que ya está cansada de todo esto. Primero es la marihuana. Segundo es solo pana. Dame la mujer, guau. Haz lo que te da la gana. A veces escondo mi pistola de ti en otro cuarto. Pensando que eres capaz de darme un tiro en el casco, bebé. Yo no sé más. Pa' dónde este bote se remana que me olvide de ti. Cuando Cristina quema pero tienes que entender que esa es mi nena. Ojo verde, pelo, violeta. Ella está buena, ma. Y óyame, ma. Escucha mi lema. Yo soy feo y el que juega con fuego se quema. Hablamos lo que tiene en el estudio grabando. Pero estás pensando que tengo a otra mamanda. Oh, oh, oh. Angel y amor, tú y yo. Y ahora dime qué lo pasó. Oh, oh, oh. Antes solíamos estar chingando. Siempre. Hoy día más tenemos peleando. Uh, oh, oh. Pero no hay nada más y de puta que hay sexo en venganza. Ah, ah, ah. Porque dime tú de ti que en puñetas se cansa. Se escuchan tus gritos por todas las casas. Peleas y chingajeras tras amenazas. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Otra vez, otro día, otra noche en Miami. Más cara negra, ropa negra, gafanera, mami. Mami sin prendas, sin decirle nada a la dueña. Y ahora maquinando en el carro de una moña. Así es la vida cuando menos estás fallando. Es que tu pareja piensa que estás traicionando. No es mentira, contigo me siento cabrón. Pero a veces jodiendo no dejas ni rolar un blon. Y me dices, hija, puta, tú lo que eres un cabrón. Tú me tienes ahorrecida, tú me tienes depresión. Y yo le digo que el tiempo a mí me va a dar toda la razón. Cuando yo me casé contigo y te regalo una mansión. Y te doy una par de guías y otro carro más cabrón. Ahora tienes lo que viste un día en la televisión. Cuando cumplí tu sueño nunca existía ni como eso. Somos de calle, lo digo con orgullo en el corazón. Ni siquiera me quedé improvisando hasta la canción. Y no repito el coro por calor de ti está más cabrón. Por calor de ti está más cabrón. No traiciones pa' que nunca aprenda a pedir perdón. Porque ahí sí van a escuchar los gritos en la casa. Pelea y chingajera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Sé que somos locos en casa. Oh, 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 oh. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Uh, 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 baby. Hace rato que no me sentía. Sí, solita bailando, póngame otra rola. No te quito la mirada desde que te vi. Estoy imaginando el sabor de tu boca. Un error que se puede olvidar. Ah, que no se acabe la noche que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar. Oh, 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 oh. La noche. Viva, mamá. A mí debemos dar el drama. Sé que tienes mala fama. Pero a mí también me gusta el drama. No te hagas que hemos pasado por ahí. Tú me conoces, yo te conozco. Corre yo sé que nos vimos todos. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero a ese. Y yo ni sé qué tiene. Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero a ese. Que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar. No quiero. Chau. , por favor, por favor Odiaría tener que serme sincero Pues la verdad sé que me va a doler No me pidas que pretenda que soy un ciego Cuando hasta para un ciego es fácil ver Que ha habido un crimen en tu pecho Y yo no entiendo bien por qué lo niegas Lo que robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Nunca supe si se entraron sin hacer ruido O si fui yo quien no quiso escuchar Porque se dieron cuenta todos nuestros vecinos En cambio yo me acabo de enterar Su corazón yo no sé dónde fue a parar Y me cansé de preguntarle a ella Que lo robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Me quedé con casi nada Botando cada cosa que hablaba de ti Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Y tu complicidad fue veneno Que también dañó todo lo bueno de mí Y nunca volvieron Y nunca más volvieron De qué sirve mi inocencia Cuando tu ausencia sigue aquí Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Odiaría tener que serme sincero Pues la verdad sé que me va a doler Ella sigue llorando por él Pero se hace la fuerte Ella dice yo ya lo olvidé Pero sabe que miente Se la pasa hablando mal En delante de la gente Hace rato que el amor se fue Esto ya fue suficiente Ey Pasa la página Na, na, na No eres la víctima Ma, ma, ma Pa' que te quieran No hay que dar lástima Pasa la página Na, na, na Sigue con tu vida Da, 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 da Estás viviendo un cuento Que ya terminó Porque el amor se acabó Pero ya ahí se quedó Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Porque el amor se acabó Déjalo ir, suéltalo Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Así que, ey, baby Pasa la página Na, na No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero No hay que dar lástima No, no, no Pasa la página Na, na No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero No hay que dar lástima Ma, ma, ma Te quedaste, quedaste, quedaste atrás Estás buscando algo que no estás El tiempo ya pasó Ya no quedará Te ha cambiado el canal No eres Panamá La vida no espera Olvida, supera Un trago y cógelo suave Si se acabó, que se acabe Lo sabe por dentro Pasó tanto tiempo Todo el mundo menos tú estás contento Porque el amor se acabó Pero ya ahí se quedó Llorar no sirve de nada Lo que pasó, pasó Porque el amor se acabó Célalo y suéltalo Llorar no sirve de nada Lo que pasó tanto Así que baby Pasa la página Na, na, na No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero Oh, oh No hay que dar lástima No, no, no Pasa la página Na, na, na No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero No, no hay que dar lástima Ma, ma, ma Pasa la página No, no, no No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero Oh, oh No hay que dar lástima Ma, ma, ma Pasa la página No, no No eres la víctima Ma, ma, ma Ya que te quiero No, no hay que dar lástima Ma, ma, ma No, no, no Siempre decías Y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron Te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena Y tú no llegabas Todas tus excusas Yo te las compraba Las primeras cinco veces Te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste Lo hiciste muy bien Yo he intentado todo Pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo Yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba Ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas Y tú no llegabas Ahora tus excusas Ni las escuchaba Las segundas Veinte veces me rendí Y aún me pides Que confíe en ti Y ya no sé Qué hago aquí esperándote Te amo Pero todo tiene un límite Yo te di más De lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más Quizás fue demasiado A poco a poco Mis maletas empaqué Esperándome Dijeras Quédate No te diste cuenta Lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama Y lo sabes Ya no hay nada más Que tú puedas hacer Tú me lastimas Que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo Ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo Solo déjalo Que después de tanto Ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido Alguien más Alguien que me da su vida Y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Vuelas y te posas Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Tanta que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva Todo se lo lleva Al viento Mariposa No regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Aunque sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cuales sin fuego en baños Y en estos celos Están amatando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Seguro se acordó Del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto El corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no Quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan dar sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todos los sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo finge Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niña eres la musa De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Haces que de mí se vaya Y entonces me despiste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño en los fines Desde que te has ido Más en gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niña eres la prota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Tú dile a las demás Que no me quedan más chicles Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido nacen gracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Hoy niña haré la corte de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Raúl Alejandro, Marcelli, Voltrán Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restauran Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Y estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por esos besos quieres tener? De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te estuve en toda tu piel Y que al oído me diga si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no, no Ay, ¿qué vamos a hacer? Dímelo, dime, dímelo Odiaría tener que serme sincero Pues la verdad sé que me va a doler No me pidas que pretenda que soy un ciego Cuando hasta para un ciego es fácil ver Que ha habido un crimen en tu pecho Y yo no entiendo bien por qué lo niegas Lo que robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo Y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Nunca supe si se entraron sin hacer ruido O si fui yo quien no quiso escuchar Porque se dieron cuenta todos nuestros vecinos En cambio yo me acabo de enterar Su corazón yo no sé dónde fue a parar Y me cansé de preguntarle a ella Que lo robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo Y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Me quedé con casi nada Botando cada cosa que hablaba de ti Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Y tu complicidad fue veneno Que también dañó todo lo bueno de mí Y nunca volvieron Y nunca más volvieron ¿De qué sirve mi inocencia Cuando tu ausencia? Y nunca más volvieron Y nunca más volvieron Y nunca más volvieron Y nunca más volvieron Pero pues la verdad Che que me va a doler Tú te ibas Pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mía No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te parece tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Que vas a hacer Por el resto de tu vida 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 Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Sé la musa que tatúes en tu piel Y que al oído me diga Si tuyo bebé ¿Por qué? ¿Podrías ir bien de lo malo? Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calo Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no, ya Ay, ¿qué vas a hacer? Dímelo 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 Dímelo